Carmelo Garaña se ha convertido en el socio perfecto del goleador Alimesa. En el último partido realizó tres asistencias que terminaron en gol y espera que eso se repita en el Clásico. Pero gracias a Dios pude hacer asistencia y gol, ¿no? Confiesa que marcar ante Blooming tiene un sabor especial. Uno desde chico está con ese sueño de poder jugar un Clásico, ¿no? Y aún así poder convertir y... En Blooming la disputa por el puesto de titular es en todas las líneas. Además, Maximiliano Ortiz, quien anuló Alimesa en el último Clásico, espera tener una oportunidad el domingo. Así que estamos ahí a disposición en el momento que me toque estar. Trataré de hacerlo mejor para que sirva para el equipo, ¿no? Los seglistes llegan con equipo completo. Un partido lindo para jugarlo. La verdad que es uno de los partidos más lindos del fútbol boliviano.